El día de ahora nos encontramos en la mismísima tienda que le pertenece al luchador Hulk Hogan ¿Qué onda mi gente? Aquí su compa el Pegaso, ya se la saben El día de ahora nos encontramos en Clearwater, Florida Vamos a ir nada más y nada menos que a la casa de Hulk Hogan Está como unos 5 minutos de aquí Así que mi gente les pido que se suscriban a este canal que la neta ese video va a estar chido La neta, la neta, está bien cabrón meterse ahí Ya que está cuidado por cámaras de seguridad, guardias Por supuesto los vecinos chismosos Pero aún así vamos a tratar de llegar a la casa de Hulk Hogan Así que mi gente, suscríbanse a mi canal Dejen su comentario, like y compartan el video Así que acompáñenme a la casa de Hulk Hogan Ya se la saben Me preguntaron ¿Qué onda carnal? ¿Tú no tienes una marca de ropa? Y les dije Todavía no carnal Pero ahí les va Esto es Rhyme Addiction Esto es el Pegaso Esto es Chris J en el beat Porque la gente pidió una marca que los defina Dije Como le explico Que soy adicto a las rimas Adicto a andar en bola Con los compas en la esquina Micrófonos y granadas Siempre listo pa' las riñas Porque la gente pidió Una marca que los defina Dije Como le explico Que soy adicto a las rimas Adicto a andar en bola Con los compas en la esquina Micrófonos y granadas Siempre listo pa' las riñas ya le quitamos la espoleta la neta pa que sepan soy la verga del planeta soy adicto a rimar compadre tengo un problema me presento soy el jefe sin ponerle tanta crema me pongo la camisa y todas las viejas se alocan va para mi gente que les gusta fumar mota marca original en contra de la policía sin censura pa que guachen como está el pedo acá arriba listo pa los jales sello de los reales con el hongo de la adicción nos vemos bien criminales no se asusten si me miran en la calle bien placoso yo voy a representar la rhyme addiction hasta el pozo marca registrada un amuleto para mis varios un micro y una granada y un bombazo para los barrios yo si les contesto si me faltan el respeto pura pinche rhyme addiction y a la verga con el resto porque la gente pidió una marca que los de fina dije como le explico que es un adicto a las rimas adicto a andar en bola con los copas en la esquina micrófonos y granadas siempre listo pa las riñas que la gente pidió una marca que los de fina dije chequen raza esta es la casa de hulk hogan de hecho fuera de cotorreo yo pienso que acabo de pasar en un mercedes pasó por enfrente de nosotros aquí es donde vive hulk hogan de hecho no me voy a bajar porque hay letreros que gente que no vive aquí y se mete es ilegal meterse y pueden reportar los vecinos a la policía pero aquí es donde vive hulk hogan esa es la casa de hulk hogan raza esta es la casa de hulk hogan esta es la casa de hulk hogan la mansión de hulk hogan hulk hogan en clearwater florida casonon no les puedo grabar mas raza porque la neta no puedo grabarles bien ya que la verdad este vecindario es propiedad privada yo la verdad no se porque no hay puertas en la entrada pero de que hay letreros hay letreros que hasta se meten un reporte a la policia ahora si que pero no mames la neta la neta era hulk hogan el wey que salio en un mercedes me lo tope de frente raza iba grabando mi morra y le dije no esperate no grabes porque ese wey nos va a poner el dedo y sin querer queriendo era hulk hogan fuera de cotorreo raza que chingon estas chequen y hay letreros en donde dice que es prohibido y que no se puede meter cualquier persona y cualquier cosa lo reportan a la policia los vecinos y la neta no por nada pero si se ve ahora si que de pues de alto prestigio pues ese vecindario la neta si es como para correr de ahi la neta osea esta raza hay disculpen si no los grabe bien pero se hizo lo que se pudo suscríbase raza se la saben ja 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 yeah es el Pegaso Long Beach Caddy ya se la saben trabajo solo no ocupo robar talentos aquellos que yo admiraba se me van cayendo lento aunque tengo lo que tengo y compa yo sigo humilde es el lo mejor aunque la garganta a lugar